Una mirada a la historia, sobre todo a la del siglo XX, y una reflexión sobre cómo continuar adelante, a pesar de las cosas que pasan y resistir a través de pequeñas cosas, es la que ofrecerá el espectáculo Salves, que presentará en Guanajuato la compañía Magui Marín de Francia. En conferencia de prensa, el bailarín Ulises Álvarez destacó el objetivo de esta propuesta dancística, que la coreografía dijo hace mucha referencia al pasado y al presente, a través de objetos que constituyen un golpe al espectador. Enio Sanmarco, asistente de la coreógrafa Magui Marín, aclaró que no se trata de un espectáculo narrativo, que no hay que esperar una historia, sino estar abiertos a recibir un mensaje derivado de la reflexión de un artista que reacciona. Hace mucho que trabajamos con Magui Marín y ella ya no trabaja en una idea preconcebida. El día que empieza la creación estamos en una especie de magma artístico, con muchos destellos, pero no tenemos una idea precisa de lo que vamos a decir de lo que se va a hacer. En el marco del 41º Festival Internacional Cervantino, Magui Marín ofrecerá su espectáculo jueves, viernes y sábado próximos en el Teatro Principal de Guanajuato. Notimex Gracias. 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 Gracias.